Gracias, buenos días. Bienvenidos a todos. Muchas gracias por estar aquí, porque este proyecto, que para nosotros es tan importante, no tenía muchos sentidos. Para mí el proyecto ha sido muy bueno, porque aparte de hacerte reinsertar en el mundo laboral, porque ya llevaba mucho tiempo sin trabajar, pues también te hace sentirte bien porque ayudas a la gente. Por ejemplo, mi primera experiencia fue una señora que llevaba 22 meses sin bajar a la calle. Hemos trabajado estrechamente con Fomento de Empleo, porque esto empieza en las oficinas del paro. Era uno de los requisitos, ser parado de larga duración y ser perceptor del RMI. O sea que Fomento de Empleo ha estado con nosotros en todo momento. Y además esto viene a fortalecer el programa Mayores en Soledad que estamos llevando, con mayores en el que participan transversalmente todas las áreas, policía, medioambiente. Estamos participando todos en este proyecto. Estoy muy contenta de haberme incorporado a este proyecto, porque además soy vecina de Leganés de siempre. Tengo 38 años y 38 años llevo aquí. He visto cómo Leganés ha crecido, he visto cómo Leganés ha envejecido y ahora estoy viendo cómo vuelvo a mis vecinos, cómo vuelvo a mis vecinos, cómo me ayudan. Yo les acompaño y ellos me enseñan. Para mí este programa es un sueño cumplido. Hay programas que uno pone en marcha, que son más o menos ambiciosos. Para mí es un programa importante porque supone que estamos haciendo algo muy útil para personas de nuestra ciudad que son aquellas que tienen más necesidades de apoyo por parte de la administración pública. Atendemos, como decía la concejala Mayores, atendemos personas con algún tipo de discapacidad o cualquier otra persona que lo necesita, que necesita que alguien la acompañe para hacer cualquier tipo de gestión. Yo, por ejemplo, el caso que contaba Virginia, la concejala, fui yo la que acompañó a esta usuaria que detectamos el infarto y gracias a eso rápidamente se pudo ya avisar a la ambulancia, trasladarla al hospital y para mí la satisfacción de llamar una semana después a esa mujer y saber que ella estaba otra vez en la residencia y estaba bien, estaba contenta, pues es que es muy grande. Para ellos esta es una oportunidad de volver a estar en el mundo laboral, no solo ellos, han sido 60 personas en un proyecto que hemos hecho con Fomento de Empleo, un programa de la Comunidad de Madrid al que nos hemos acogido. Están ellos 15 aquí, pero también tenemos 15 impiadoras, 10 personas en mantenimiento y 20 conserjes de instalaciones educativas y deportivas. Muchas veces nos quejamos de la vida porque llevas tiempo sin trabajar, por lo que sea, pero yo he conocido casos de un señor que le llevo yo en silla de ruedas y me transmite alegría de vivir, que a veces le digo, vamos a salir mañana, el que va a llover un poco me dice, mira, llueva o truene, yo con mis paseos tengo que salir.